Si esta pensando que me iba a quedar llorando Pues se equivoca la vida voy a gozar De rumba en rumba muy bien la estaré pasando Porque conmigo este despecho no va más Ella pensaba que me iba a quedar sufriendo Y que de nuevo en sus brazos volví a caer Pues se equivoca porque bien la estoy pasando Y este despecho hoy mismo lo voy dejando Porque conmigo su jueguito no va más Se acabó el despecho Se acabó el despecho Y por una vieja no llores de pecho Se acabó el despecho Se acabó el despecho Y por una vieja no llores de pecho Edi Soler se acabó el despecho Ella es muy mala no merece que la llore Porque jugó con mi noble corazón Se equivocó pues ya estaba preparado Que uno sufre cuando siempre entrega amor Ella pensaba que me iba a quedar sufriendo Y que de nuevo en sus brazos volví a caer Pues se equivoca porque bien la estoy pasando Y este despecho hoy mismo lo voy dejando Porque conmigo su jueguito no va más Se acabó el despecho Se acabó el despecho Y por una vieja no llores de pecho Se acabó el despecho Se acabó el despecho Y por una vieja no llores de pecho Se acabó el despecho Se acabó el despecho Y por una vieja no llores de pecho Se acabó el despecho Se acabó el despecho Y por una vieja no llores de pecho Gracias.